Ok, ya. Hola Silver, ¿cómo están youtubers? ¿Saben? Tengo un chingo de cosas que hacer para una fiestita de año nuevo, pero un madrero de ustedes comentaron que querían un video de ahora cosas chidas del 2017, y ¿saben qué? Es temporada de dar, y qué mejor que darme las nalgas eeeh... ¿Qué mejor que dar al público lo que aclaman? Tenía pendejo que el otro video fuera el último del año, pero pues ni Pedro, así que... Ahora sí, RIP 2017, y demos cierre con una nota alta, muchachos. ¡Empecemos! Mira, está haciendo Dragon, solo es real. Se lo puedo robar. ¡Wow! Le queda poquita vida. Flash, 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 me hable. ¡Oh! ¡No va! ¡No que no! ¡Holy shit! ¡Qué chido! ¡Holy! Es mi varón. Si se ponen a ser varón, yo me lo voy a robar, es mío. Es mío, es mío, es mío, es mío. ¿Cuánto hay, eh? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Digo, les dije que me lo iba a robar. Ok, vamos a pelear esta. Tenemos todo, ¿verdad? Tenemos todo Exhaust, muy bien. Ay, yo tengo Exhaust ahora. Sí la puedo matar, sí la puedo matar. ¡Lol! ¡Oh! Pensé que me iba a morir, pero mira cuántos heals. A ver si podemos agarrar a Blitzcrank. Es que este siempre se escapa igual. Todo bien hasta ahorita. ¡Sobre acá! Sí la puedo, sí la puedo, sí la puedo, sí la puedo. Damosle un poquito de swag con el Mastery. ¿Por qué no? Un poquito de swag. ¿Qué pasa aquí? Blitzin. Blitzin. Si nos matamos, si nos matamos. Otro no swag, más swag porque... No, 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 no. Every time you two are getting rough, my man just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf, too. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡PentaKill, Masteryitos, muchachos! ¡GG! Genio de Alavin, que ni me acuerdo, la verdad. No sé si tenía nombre, según yo le decían Genio y ya, ¿no? Eugenio. Ahí se llama. ¡Oh! Tonteo. ¡Y ahí va! ¡Pum! ¡Uy, casi lo mato! Luego están los 5 aquí y hemos sobrevivido. ¡Se ha murido! ¡Ahora ni se ayuda! ¡Ahora ni se ayuda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Yana! ¡No, no, 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 no! ¡Lol! Doble kill. Ahí va el triple kill. ¡Ahí está el Pentakill! ¡Ahí está el Pentakill! ¿Dónde está el Pentakill? ¡Cuadra kill! ¡No! ¡PentaKill! 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 Eso fue Penta. No me importa lo que digan. ¡Sí! ¡Woo! ¡Holy shit! ¡Fu Penta! ¡No, que ya me he encarcerado! Me van a venir a saltar los slimes ahorita. ¡Curre de los slimes! Un bloque es para taparro. Algo. Para tapar algo y esto es... Pero es que bloque no tengo. Tienes piedra. Ahí está. Tapando a nivel Dios. Ok. Ahora sí voy a acabar hasta... ¡Woo! ¿Pero qué? Hay dos muertos. Entonces, si alguien me viene de todos modos... Estoy casi seguro de que le puedo hacer 1v1. Ahí viene la Ariana. No tengo flash. ¡Woo! ¡Oh! Les dije, güey. 100% seguro de que le podía hacer 1v1. ¡Woo! ¡Oh! Buenísima, buenísima, buenísima. A ver si le llevo aquí y le tiro al barril. ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Muy buenísima. Wow, Tristana de veras se fue por el inhibitor de top en vez de terminar la partida. Tengo que hacer que se arrepienta de eso, porque si no... Ahorita hay que defender, da un buen de minions. ¡Oh! ¡No, please! ¡Wow! Estuvo a nada de caer el Nexus. Hicieron un buen daño a los minions, ¿eh? ¡Wow! ¡G.G. muchachos! ¡Increíble! Empezamos bien, tiramos y luego hicimos el Return, el Comeback. ¡G.G. muchachos! No puede ser, están pujando todo. Ya voy a salir. ¡Triple kill! ¡Triple kill! ¡Oh! ¡Aquí está el Team! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Holy shit! Pensé que íbamos a perder. ¡Wow! Uno contra cinco y agarré un triple kill al principio. ¡Wow! Estamos y tiramos y remontamos de nuevo. Nada más porque no quisieron atacar el Nexus en ese... Ya habíamos perdido. Ya habíamos perdido. ¡Ja, ja! ¡Holy planet! ¡Abbb planet! ¡A planet Hostile Colise! ¡Aaah! 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 ¡Si le puede! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! Qué buena técnica esa Para que no puedan pasar Ay, Dios mío Mira, parece que le están entrando a todos Pues me voy para acá a proteger a Daven Y al mismo tiempo para ver si puedo asesinar a alguien Voy a matar a esta Es el AI carry, mi objetivo Y luego nos vamos a ir aquí por acá ¡Uh! Double kill, ahí está, amigos Win, 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 win Ganamos y sin summoner spells Bueno, queda todavía Kali viva, pero Por acá Mira, le está interrumpiendo la karma Quiere decir que vamos a poder baquear Vamos a poder matar las torres aquí fácil Ganamos el juego, ganamos el juego Dime que sí, dime que sí, me ve Viene Kali Pero ya ganamos Muchachos, amigos míos, ganamos Oh paz Oh paz Oh paz O paz Oh paz Ok, ahora sí muchachos, último video del año Muchísimas gracias por ver todo este año Y nos vemos en el próximo, amigos Que se me pasen muy bien ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!